¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Mario, Luigi y las peripecias de Bowsie y vamos a ver... ¡Uff! Aquí hay un poco de todo. Sobre todo hay mucha infantería así que vamos a poner aviaciones. Vamos a poner aviaciones. Y aviación también. Vamos a poner aviaciones. Así. Y, uff, necesitaría algo en infantería más. Aviación es que hay poca, pero... Infantería. No las tengo todas conmigo, pero vamos a ver así. Yo que sé. ¿Quién sigue por los cangrejos y los rompo el caparazón? ¿O será que la Mobuli los prefiere a la partida? No los puedo preferir, sí, ¿eh? Uy, pero ya casi en cara de pocos amigos. ¿Me habrán ido? Me parece. Ah, sí. ¿Qué? Oh. No. 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 Vale Perfecto Mata a ese cangrejo Me gustaría mejor que mataras al de arriba Pero he preferido al otro que así luego me daban un 5% de aumento de experiencia Pero bueno, un aumento de experiencia más Eso se quiere bueno, perfecto Discurso para todos, ven Mata a ese cangrejo Vale, venga Todavía se puede hacer esto Bien, voy a bajar la defensa Bien Más o nada Hecho Bien Una hostia que te ha sido Perfecto Menos esmesa todavía Nada Nada No me queda Bien Bien Y eso ya está Os vais a hacer pupa también Nada Hecho Hecho Eso es Eso es Eso es Kamek Dime a vos Tenemos que ponernos en marcha Si recuerda lo que estábamos discutiendo Eso debe ser un tesoro ese tío Si se acuerda Obvio que me acuerdo Por eso vamos a ir a buscar a los demás Por eso vamos a ir a buscar a los demás A Larry Iggy Lemmy Ludwig Roy Wendy Ya está Morton No pararías a encontrarlos a todos ¿Qué queríamos ser Andes? ¿Qué queríamos ser Andes? ¿Cómo va a huir? ¿Por fin? Se ha visto en el fondo En el fondo se le importábamos Bueno, pero tampoco hay emociones Solo dije que los voy a buscar No que ahora seamos los mejores amigos Es solo que bueno Puede que necesiten mi ayuda Seguro que están llorando desconsoladamente Esperando a que vaya y los rescate Como su futuro rey es mi deber ayudarlo Para que comprueben que os espero Los propios ojos lo fuerte que soy Si, pero es por eso seguro Jejeje Aquí viene la sonrisita ¿Sonrisa yo? Para nada Mira como no sonrío Bueno, entonces vamos a buscar a los Koopan Me ha hecho gracia Miren como no sonrío El problema es que no sabemos Donde termino cada uno Lo único seguro es que Wendy Larriba nadie el castillo Pero tenemos modo de saber que pasos ponemos ¿Por donde empezamos? Pues por el principio vamos a buscarlos Hasta debajo de las piedras Ajá Buscaremos por todo el reino champiñón Moveremos cielo, mar y tierra Jejeje Es un plan muy Muy de su estilo Muy de su estilo amo Bousy Un plan muy de su estilo Iré que le decir con eso Se le ocurre una idea mejor Para ser sencillo o no? Lo haremos a su manera Pues esto Pues... Ya vale Vámonos Y que pase lo que tenga que pasar Si jorándole al talamo Bousy Serías un joven ritoño Hasta el final de mis días No hay lugar para remordimientos Aunque los tengo de sobra ¿Que? Toma Pero que... ¿Pero como eres lento? ¿Pero que...? Ya voy Ya voy Ya... A ver, veinte... y diecinueve... aquí... vale. Pues con quitar las... con quitar las artillerías y poner infanterías yo creo que bastante bien. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. discurso para él, discurso para mí o 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 no me ha matado a nadie y los he matado a todos o o sea que un 15% más de experiencia, esto está bien, esto está de putísima madre o 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 vale pues aunque quede un poco más corto como el otro ha quedado largo lo voy a dejar aquí y en el próximo hacemos esta fase y y vamos aquí a por el cupaling que tenemos ahí a ver si ya si bueno a ver si se nos une y tal y si le pide perdón y esas cositas así que nada espero que os haya gustado el vídeo podéis darle a like suscribiros para algún comentario y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós